Hola mis queridísimos amigos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo relacionado a un retablo para un niño de 7 años. Bueno, para ello estamos utilizando cartones, pegamento y un dibujo hecho a mano con la temática de la selva. Espero que les guste y veamos el video. Bueno amigos, estamos utilizando cartones base de 40 x 45 centímetros. Estos cartones los pueden conseguir en las tiendas donde venden artefactos y botan bastantes cajas de diferentes tamaños grosores. Y es muy útil para hacer este tipo de trabajo, ¿no? En el cual estamos haciendo un retablo. Por ejemplo, estoy utilizando una caja base de 40 x 45 centímetros. Para los costados vamos a utilizar diferentes medidas. Por ejemplo, 4 planchas de 12 x 38 centímetros y 2 planchas de 12 x 45 centímetros. Los cuales son los que estamos aplicando ahora. Estamos colocando la silicona para poder fijar. Bien, entonces fijando todo esto ya estamos viendo la parte decorativa. Listo, entonces vamos a colocar al medio unos... El soporte más o menos. Esto va a ser como niveles, pisos... Para nuestro retablo nos va a servir. Pueden colocar uno, dos, hasta tres niveles o pisos. Lo fijamos con la pistola y la silicona caliente. Vamos a guardar la simetría por partes iguales para que pueda... Listo, estamos ahora colocándole en la parte superior un cartón en forma triangular de 40 centímetros. Y pueden darle una altura de 15 a 20 centímetros, dependiendo de ustedes. Que no sobrepase eso. Y en los costados vamos colocando las planchas de 20 x 45 centímetros. ¿Ven? De 20 x 45 centímetros. Seguidamente vamos a forrar con... Yo tenía bastante papel por ahí. Lo cual estamos forrando, por lo cual estamos forrando, reciclando el trabajo con cola o engrudo. Lo que ustedes tengan disponible. Yo lo estoy haciendo con cola. Y forramos todo el retablo. Si, esto es muy sencillo. Yo creo que ustedes lo van a hacer de una manera rápida. Y les va a quedar así. Para luego pintar. ¿Ven? Pintamos de una manera... Yo estoy pintando de color celeste. Celeste claro, ¿no? Y luego de que esté pintado, vamos a empezar a hacer los diseños. Los gráficos que van relacionados a un paisaje de la selva. Yo estoy utilizando las témperas básicas para poder pintar. ¿Ven? Estoy haciendo un manchado directo. Ah, para pintar un ave. En este caso estoy pintando un guacamayo. Un guacamayo que son animales típicos de la selva. Utilizando como base el color amarillo. ¿Sí? Bueno, lo estoy... No lo he dibujado, lo estoy haciendo de una manera directa. Lo cual también, este... Se utiliza en este tipo de trabajo. Bien, continuamos con lo que es el pintado. Estamos aplicando tonos variados del color azul. He dibujado directamente lo que es un tronco para que tenga una base, no? No hay un soporte de la imagen o el diseño. Bueno, quiero dar saludos... Bueno, continuando con el trabajo hoy, bien, vamos detallando ahí las alitas de... De la ave. Tómense su tiempo. Háganlo con mucha paciencia, ya que este es un trabajo artístico. Y va... Va dirigido a niños... Que... De nivel primario o secundario. Quien están creciendo ese trabajo... O... Relacionado a un retablo. Un retablo... Un retablo... Eh... Tiene distintos significados... O... Distintos estilos. En este caso, sería relacionado a la selva. Bien, le voy dando más color, más contraste con... En la parte de las plumas amarillas. Dándole un poco de sombra. Ven ahí. Vamos dándole sombra. Bueno, continuando con los saludos. Quiero mandar saludos... A Siena Graf Urbano. La chica que hace su graffiti. Nicole Castillo. Eh... La chica que hace unos videos... Excelentes videos. John Remy. El famoso pintor, artista. Daniel Corila. El poderoso. El... Muchacho que está entrenando en el IPD. Galina del Pilar. Eh... Melani Castillo. A Justin. Y Dayan. Y María. Bueno... Eh... Continuando con el... Pintao del trabajo. Estamos dando más detalle a... A los... Al fondo. Bueno... Estoy utilizando un... Una tonalidad clara. Al verde. Empezando con el fondo. Le da una tonalidad clara. Después le doy dando... Una tonalidad un poco más oscura. Ahí ven. Eh... Y oscurecemos el verde. Ya saben. Su complementario es el color rojo. Le echan un poquito de rojo al verde. Y ya se va a oscurecer. ¿No? No es necesario que le echen negro. Estoy haciendo una especie de... Tipo manchado. Un fondo... Eh... Un estilo impresionista. ¿No? No dando mucho el detalle. Sino dando más que todo. Forma. Colores. Resaltando... El color. Bien. Ya está tomando forma el... El... El retablo. Esto supuestamente es la puerta del retablo. estamos dándole esas tonalidades y está quedando súper 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 a mí me gusta este trabajo me gusta pintar paisajes como hemos oscurecido el tronco donde está parado el guacamayo ahora vamos a darle vamos a integrar colores dándole un poco de azul un poco de café y hasta amarillo o rojo en que ya se ve un poco mejor en la otra puerta del recta lo vamos pintando otro guacamayo que tiene otro color vamos a dar de otra forma ahí ven dando primero forma al cuerpo es muy sencillo hacer un boceto ven ahí la colilla de su piecito y esta vez vamos a colocarlo en una piedra de una roca va a estar el guacamayo bien continuando con los saludos quiero mandar saludos a jacqueline a jocelyn a jocelyn y sus amigas melenny castillo así él y maría maría del pilar continuamos pintando estamos pintando el rojo un poco café le ha añadido para darles ese fondo oscuro un poquito de café la colita también bueno hay una especie de grumos es más que todo es por el cartón no 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 corre muy rápido el pincel pero no es algo normal porque tiene textura el cartón al fondo que bueno no es tanto problema y estamos haciendo sombras a la parte hace como una roca no yo le pongo así oscuro después lo voy aclarando poco a poco con grises con colores complementarios detallamos el piquito del guacamayo ven así ya vamos pintándole poco a poco añadimos los colores no se apresuren pintar directamente siempre dando capa por capa y así hacen a ver más detallado el trabajo no estamos haciendo un trabajo hiperrealista no es algo impresionista es un estilo impresionista pinceladas sueltas estoy utilizando las temperas ojo no es acrílico ni óleo son temperas escolares esta pintura lo pueden encontrar en cualquier librería utilizo la marca tecno esa es la que tiene para mí es un poco más más espesa y bueno lo utilizo este es un trabajo escolar es un pedido ustedes le estoy estoy compartiendo con ustedes para que tengan idea cómo pueden hacer un retablo sin caso les piden en el colegio o podrían hacer para algo decorativo entonces ahora vamos a darle el fondo ojo este retablo lo pueden vender en unos ver si estamos en el perú unos 60 65 soles y bueno está si los si lo pasamos a dólares 15 12 15 dólares es muy fácil de poder elaborar y no se hace mucha inversión más que todo es el tiempo no bien continuamos con los detalles los fondos sombras ahí estamos dándole sombras ahí oscuro le estamos variando los tonos verdes y así les va a quedar bien a ver que ha quedado bonito listo ya estamos por concluir bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo ya que a mí me ha encantado no olviden suscribirse y pulgar arriba por favor porque pronto estaré subiendo más vídeos deje sus comentarios abajo la próxima semana estaré subiendo un vídeo relacionado a elaborar una iglesia espero que les guste y ya pronto estaré subiendo el próximo vídeo chao cuídense amigos y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!